Cuéntame estrellas, el marido. Chiqui, mi vida. Ay, no sabes qué bien me fue en mi curso psicoprofiláctico. Y a quién le va a hacer mejor es a nuestro bebito que viene en camino. Me da mucho gusto. Acércate, muñequita. ¿Sí? Pero acércate más, muñequita. ¿Sí? Me da mucho gusto. ¿Y no te ha dado muchas pataditas nuestro bebecito? No, no. Solo unas poquitas, lo normal. ¿Y por qué lo preguntas? Para saber hasta dónde eres capaz de mentir. ¿Aunque? Ya déjame hacer eso, que tu vientre está más vacío que las cabezas huecas de ustedes dos.